¿Siempre ha existido un pequeño tabú como que antes de casarse las mujeres buscan ropa sexy, ropa aunque no se les vea, aunque todo esto, una vez casadas algunas todavía, pero después como que la ropa interior deja de ser importante para muchas, porque igual no se ve, igual ya no, ¿qué me podrías decir de esto? ¿O realmente la ropa interior deja de ser importante o es parte de una personalidad y te puede cambiar tu día? Bueno, definitivamente cambia tu día, porque esa decisión de abrir el cajón después de bañarte y decidir cómo va a ser el resto de tu día es clave, porque actúas en consecuencia, yo creo que ninguna mujer olvida que quieres ser sensual, creo que eso está en los poros de las mujeres, en el cerebro de las mujeres, en el modo de vivir de la mujer desde la época de las cavernas, creo que la sensualidad forma parte de, así como la fuerza para el hombre, la sensualidad para la mujer, o sea es algo que siempre está ahí presente, y creo que las mujeres, que no pierden la sensualidad nunca, ni aunque tengan 80, ni 90, ni 200 años, creo que siguen comprando ropa interior bonita, pero el problema es que a veces la guardan en un cajón para una ocasión especial y esa ocasión especial no llega, pero el problema no está en que la compren o que sepan la importancia de, es en que la usen, y ahí hay otro problema que abordo en mi libro, tú lo recordarás, es que a veces se la compran, pero se sienten incómodas al usarla, porque creen que el marido, el novio, el amante, las va a ver o las va a dividir como ellas se dividen en el espejo, y se van a encontrar esos defectos que ellas se ven, que nosotros como hombres no vemos, porque nuestra estructura visual no es la misma, explícale un poquito, porque creo que es un punto muy interesante, lo que pasa es que en algunos estudios que hicimos, entendimos una diferencia puntual entre las mujeres y los hombres, las mujeres se dividen en partes, todo lo que ven lo dividen en partes, por eso son tan detallistas en ciertos aspectos, y por eso cuando estás en una reunión de cuates, los hombres pueden estarse derritiendo por una chava, y las mujeres entre ellas le están encontrando cualquier defecto que nos podamos imaginar, no quiere decir que las mujeres sean envidiosas, quiere decir que las mujeres son de una visión milimétrica que divide, para los hombres o están guapas o no están guapas, pero no hay esos grises, o esas, nariz chata, pelo corto, cuantorrillas, cadera ancha, y todas esas cosas son de mujeres. Los hombres normalmente decimos, qué guapa chava, y no nos dejamos... O qué guapa chava o no, o sea, es o sí o no, pero es un conjunto, yo nunca he escuchado a un hombre decir, está fea y le falta aquí y le sobra aquí, y esto lo tiene muy bien. Yo siempre escucho, o sí o no, o está muy guapa, o no está muy guapa, o sea, nunca es tan preciso. Y las mujeres dividen, y así se ven ellas, cuando se ven frente al espejo, en ropa interior, se dividen. Siempre a todos nos va a sobrar y nos va a faltar. Conozco mujeres que fotografío guapísimas, que trabajan como modelos, y nunca me he topado con una mujer que se ve al espejo y esté contenta de cómo se ve. Siempre tienen algo, y es porque las mujeres se dividen en partes. En cambio los hombres, nos vemos al espejo y estamos dignos de salir a la calle, y eso puede significar nunca nos volteamos a ver el pelo de atrás, ni cómo se nos ven las pompas, ni cómo... O sea, nunca nos inspeccionamos, es simplemente de reojo y ya sales, porque nos vemos en paquete completo. Si las mujeres se vieran en paquete completo, entenderían que eso de tamal mal empacado no existe, que una mujer en ropa interior se ve preciosa para nosotros, porque de entrada es la mujer que nos gusta, es con la mujer que nos gusta estar, o con quien nos ha gustado estar de alguna manera, o con quien compartimos ciertas cenas o ciertas citas, y el día que la vemos en ropa interior para nosotros, pues es un regalo increíble, y que no es importante si les sobra de algún lugar o les falta, porque ni cuenta nos damos.